¿Cuál es la apreciación de este evento, diputado Mulato? Definitivamente hoy sí estamos viviendo una verdadera independencia. Es justamente lo que el pueblo salvadoreño había esperado de este gobierno. Son tres años donde han habido trabajo muy fuerte por parte del gobierno del presidente de allí. Yo soy diputado de esta nueva Asamblea de la Inglaterra. Eso es parte de la alegría que el pueblo salvadoreño espera. Para esas fiestas estoy seguro, pero no me queda la menor duda de que vamos a poderlas vivir de una manera muy distinta a como se miraban en el pasado. En el pasado, los gobiernos anteriores únicamente lo que hacían era mentirle al pueblo salvadoreño, tapar los problemas, tapar los errores y vivir de esa corrupción que tanto daño nos hizo. Ahora eso ha acabado. Algunos hablan de dictadura, diputado. La dictadura que única que nosotros tenemos es el cariño del pueblo salvadoreño. La dictadura que nosotros esperamos vivir es que el pueblo salvadoreño siga viviendo los beneficios que ahora se han brindado a través de un gobierno como el del presidente Bukele. Y ese trabajo articulado que estamos haciendo entre carteras del Estado, entre los diputados de la Asamblea Legislativa. Y ese trabajo no va a terminar porque para eso fuimos elegidos, para cambiar la realidad de nuestro país. Diputado, ¿cuál es la nueva prórroga al régimen de excepción que se aprobó ayer? La prórroga de excepción responde a los intereses que el pueblo salvadoreño ha venido demandando desde hace muchos años. Y la vamos a seguir haciendo y valga el tiempo que se necesite para poderla cambiar. Porque creo que el país necesita seguir penetrando cada vez más para poder ir limpiando las calles, poder ir limpiando los pasajes que tanto le hacían daño en cuanto al tema de economía, la extorsión, la delincuencia. Y hoy viven de manera libre nuestra gente. Así que para nosotros es sumamente clave seguir haciendo este régimen de excepción.